Muy bien, estamos con el Secretario de Gobierno, Contador Carlos Andrés. Hoy se hizo la apertura de sobres por los pliegos presentados para la instalación del ITV aquí en nuestra ciudad. Hubo dos ofertas, dos presentaciones. ¿Cómo le va, Contador? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mati. Bueno, muy bien. Sí, la verdad que estamos contentos porque hubo propuestas. Hubo dos propuestas donde se han leído los puntos más importantes, las propuestas, realmente la propuesta tiene una parte, bueno, que es la propuesta económica, digamos, hacia el municipio y por otro lado la parte técnica que está dentro de los pliegos y que esa va a ser motivo de análisis a posteriori por una comisión evaluadora que es la que decidirá finalmente cuál es la empresa adjudicada. En esto, por las propuestas económicas, vemos que hay propuestas muy similares que están muy parecidas a lo que se pidió en los pliegos. Entonces, bueno, creo que lo va a definir la parte técnica y algunas otras cuestiones que vimos que están en la propuesta pero que son largas de analizar ahora y para eso se conforma una comisión evaluadora. Bueno, por supuesto que el objetivo es poder llegar a tener el ITV en nuestra ciudad, ¿no? Que Hernando no tenga que acudir a la región para hacer este ITV, que la gente tiene que empezar a darse cuenta de la importancia que tiene tener el ITV. Sí, exactamente. Es una exigencia a nivel nacional y nosotros lo vemos como un servicio hacia nuestra comunidad de tener la posibilidad de hacer aquí su inspección técnica y no tener que viajar porque creemos que cada vez se va a exigir más. Hoy lo están exigiendo en muchísimos lugares. En Córdoba todavía la caminera no lo está pidiendo pero me parece que debe ser algo, cuestión de tiempo para que lo empiece a pedir. Pero es bueno aclararlo, ¿no? Que a Buenos Aires, a Santa Fe, por ejemplo, ya no se puede viajar. No, exactamente. Hay que tener el ITV. Exactamente. Inclusive hay ciudades en Córdoba donde también te lo piden en el interior de la ciudad para circular. O sea que es algo que se viene y creemos que es atinado, que se instale aquí en Hernando primero para darle, por supuesto, la posibilidad al vecino de tenerlo aquí y no tener que viajar y también, bueno, para generar también algún movimiento económico en la ciudad que nunca viene mal, ¿no? Bueno, son dos las empresas que se presentaron. Sí, hay dos empresas que se han presentado y bueno, ahora se evaluará, no tengo los nombres porque María José se fue a hacer el acta, pero se evaluará la propuesta de cada una y se decidiera en el término de 10 días o antes ya vamos a tener la resolución. Bueno, y destacar la importancia del ITV porque esto nos va a dar seguridad a todos. Sí, sí, nosotros creemos que es muy importante todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. Argentina tiene índices muy altos de siniestralidad y estas medidas ayudan a bajarlos, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, contentos con dar un pasito más adelante en todo lo que tenga que ver con la seguridad de nuestros vecinos y sobre todo para el traslado de nuestras rutas y nuestras ciudades, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Mateo.